¡Suscríbete al canal! Misión principal de la campaña, que sería un hombre loco, si no me equivoco creo que es de la secuencia 2 o secuencia 3, buscáis la misión si queréis, si no podéis venir, como veis entramos por esta zona del mapa, por este lado, estas ruinas, vamos a ir a cazar a esta bestia, yo recomiendo que vayáis avanzando en la historia y cuando llegue a esta misión vayáis gastando, porque así hacéis misión de historia y gastáis al jaguar, vamos subiendo por aquí, ay, vámonos, arriba, ahora por aquí, me he equivocado, no pasa nada, volvemos a subir, aquí, todos los malos, y ahora por los palos, arriba, ahí arriba tenéis un fragmento de ánimo, vale, arriba del tono esta escaleta me la voy a subir un pase más rápido que por aquí aquí lo tenéis, vale yo es que no lo tengo porque ya lo he cogido vale vamos avanzando arriba, arriba, arriba subimos ahora esa llamémoslo escalera arriba, arriba y ahí está ahora continuamos hacia la jungla no es que yo me he escondido pero bueno yo voy a ir el que me lío con el control vale, bien, por aquí ahora cogemos por aquí o por el otro camino que más va y aquí lo tengo podéis matarlo con la pistola podéis esperar hay podéis matarlo con la pistola podéis hacerle la y aquí tendríamos la piel del jaguar blanco vale, que nos serviría para hacer el atuendo del cazador vale, aquí está siempre siempre en esta zona podéis también venir por aquí por donde está este guardia y este cofre hola que tal ahora ya tendríamos el cofre como digo podéis venir por aquí si os liáis si os liáis buscad esta pared blanca y ya tenéis ahí atrás el jaguar bueno, pues esto ha sido todo espero que os haya gustado espero que os haya servido y espero que os sigáis viendo el vídeo de Black Flag o de lo que sea gracias por prestando algo de vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo